Con la presencia de 12 fundadores que le dieron vida a Copeagri RL el 25 de noviembre de 1962, conmemoraron los 62 años de fundación de esta cooperativa. Los fundadores que asistieron a la actividad que se desarrolló en la Sala Claudio Gamboa en San Isidro del General fueron Don Conrado Arias, Aníbal Barquero, Alejandro Delgado, Arsenio Godínez, Álvaro Hernández, Auriel Navarro, Don Moisés Obando, Ignacio Quirós, Paulino Rojas, Eliezer Ruiz, Francisco Solís, Claudio Valverde y como invitado Don Carlos Navarro. Es algo que cuesta cruzarlo, porque es una experiencia muy grande que hay sobre eso. La tragedia cuando se fundó, en aquellos momentos que la gente no entendía, que no creían, que rechazaban a cualquiera que llegaba hablando de una empresa. Y hoy verla como la tenemos es algo que... Falta palabras para degrosarlo. Es algo muy bonito. Para mí, bueno, yo pienso que no fue en vano el trabajo que se hizo. A pesar de que nos costó mucho, porque a los fundadores nos tocó que andar a pie, kilómetros de camino para ir a hacer una reunión y llegábamos y había dos personas. Y todavía eran dos, una aceptaba, la otra no aceptaba. Y decía un señor que había conmigo, bueno, algo hicimos, tenemos uno, uno más. Entonces yo le decía, pero hay uno más y lo que nos falta es demasiado. Bueno, pero la fe de los que andábamos trabajando era muy grande. Nunca, nunca fallamos. Nunca pensamos en que no tenía sentido, ¿verdad? Si no, vamos para adelante, vamos para adelante. Y ya cuando logramos de ya caer en manos de ya la empresa, formadita ya con... Yo siempre he dicho, los verdaderos promotores no aparecen. Seguro, no sé por qué. Esa es la historia que yo quiero contarles, ¿verdad? Bueno, para empezar, hubo alguien, en el caso mío, ¿verdad? Con nombre y apellido, Marcial Hidalgo, que Dios lo tenga en la gloria. Ese anduvo casa por casa, conquistando a la gente. ¿Qué mentalidad tenía ese señor en ese tiempo? ¿Qué, cuál era la gran idea que tenía? Entonces nos conquistó a muchos, ya no están los compañeros. Y se entregaba el café al Banco Nacional, si no me equivoco, al Banco Nacional de Costa Rica. Entonces ahí nos quitaban, había que aportar un poquito. Ahorita no recuerdo si 10 o 13 colones por Juan Ega. Así comenzó esta cosa. Pero esos verdaderos, esos verdaderos ya no, casi nadie los recuerda. Son esos los verdaderos promotores de Copeagre. Fueron esos viejillos, viejillos como yo, que pensando en un futuro, dígame usted, hace 62 años. Y vea lo que soy Copeagre. En este aniversario hubo magia. Y el cumpleaños feliz con los protagonistas alrededor del pastel. Cumpleaños feliz. Son días de compartir, de una gran alegría y un gran compartimiento. Donde nos vienen a estar nosotros presentes con esos señores. Es recordar y lo que tenemos hoy presente, lo que nos heredaron esta gente. Una cooperativa que en estos momentos es una cooperativa con una gran visión empresarial que tiene y un crecimiento que ha tenido. Y estar con ellos nos ayuda a nosotros recordar los valores, los principios. Esas voluntades que hicieron esa gente, venir de pie, tal vez desde San Gerardo de Rivas, venir a reunirse sin que no tenían plata, las necesidades que pasaron al principio. Entonces es bueno compartir con ellos para ver que a veces no es solo estar uno ahí sentado tomando decisiones. Sino que los que pasaron por una cooperativa de estas hace 62 años tomaron grandes decisiones en las cuales nosotros hoy tenemos que estar con esa visión presente. Con esa visión que la cooperativa tiene que seguir generando empleo. En este momento Copeagre tiene mil empleos. Entonces para seguir manteniendo esos mil empleos y poder seguir creciendo tenemos que tener esa visión empresarial que tuvieron nuestros fundadores. Con 62 años de historia, los retos a esta altura del 2024 y cerca del 2025 son grandes. Mientras tengamos vida, fe y esperanza. Y precisamente hace 62 años los hombres y mujeres que fundaron nuestra cooperativa con una visión humanista, con unos principios muy singulares asociados al bien común, la solidaridad. Fundaron una cooperativa con un propósito muy noble, un propósito que nos orienta a través de los 62 años y el mismo tiene que ver con dignificar la vida de las personas. Y precisamente ese gran reto que los fundadores tuvieron hace 62 años, pues hoy está vigente. La gestión de la cooperativa en términos empresariales, sociales, humanos, tiene que pensar de manera permanente en cómo dignificar la vida de las miles de personas que pertenecen a la organización. Y esto significa, entonces, mejorar nuestro balance social, los programas que atienden las necesidades muy concretas de los productores y productoras de café, caña de azúcar, plátano y los otros cultivos que desarrollan. Pero también las necesidades de educación, de salud y los diferentes servicios que se le brindan al asociado en términos puramente de apoyo social. Copeagri se fundó en 1962 con 391 personas.